El podcast cultural de Ikiwa 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 El podcast cultural cultural de Ikiwa ¿Qué está sucediendo en nuestros pueblos? El podcast cultural de Ikiwa 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 Hoy el corpus congrega a los patrones de las parroquias de la ciudad y de los pueblos vecinos Pero no tiene los elementos de riqueza hiperbólica de siglos pasados Sigue siendo la gran fiesta de Cusco Pues no la supera ninguna otra celebración religiosa ni patriótica Todavía concurren 14 imágenes portadas sobre andas Vírgenes con achiwa y con quilquito En las esquinas de la plaza y quizá como recuerdo de las antiguas pozas procesionales De las antiguas parroquias y conventos andinos Se colocaban hasta los años de 1950 Toldos y adornos coloristas Incluso con algunas imágenes Para cobijar las andas en su recorrido Y hacer las correspondientes estaciones o relevos de cargadores Lo que hemos visto que subsiste en pueblos del interior Como Zurite y Huarocondo Hablemos con nuestro invitado Minkanchizuan Rimazo Las artes gráficas incluyen procesos artísticos Que tienen el fin de crear y elaborar un diseño Hoy hablamos con Luis Serrano Paucarmaita Intillapa sobre el Corpus Christi Desde su arte gráfico Luis Serrano Paucarmaita es Intillapa Un artista gráfico cusqueño y autodidacta Él nació y creció en el barrio de Belén Y desde niño le fascinó la cultura cusqueña De las fiestas patronales y sobre todo Expresarla a través del dibujo Actualmente sigue una maestría en antropología social En la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco Para sustentar de manera académica La visión del patrimonio inmaterial cusqueño Que aborda en su arte gráfico Apreciado Intillapa Luis A Llancho y Maynayan le damos la más cordial venida A nombre de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco Napa y Kuniki Cachón Tus saludos Maynayan, Hilario, Panay, Inés ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los oyentes del podcast Causaininchis? Un gusto el haber sido invitado Para hablar un poco sobre nuestro Corpus Christi Creo que es la mayor festividad religiosa católica Yo diría católica andina Que tenemos en la ciudad y en la región del Cusco Entonces estaré atento a cualquier pregunta Que puedan hacerme Y espero pasar una bonita tarde con ustedes De hecho lo va a ser así Una bonita tarde Una bonita noche Efectivamente Estamos para hablar sobre el Corpus Pero empecemos hablando de Intillapa Luis, ¿Quién es Intillapa? ¿Cuándo y cómo nace? Coméntenos por favor Bueno, Intillapa nace como nombre artístico El que llevo yo Para un poco representar mi arte Nace hace siete años, ¿no? Cuando retomo un poco esto del arte gráfico De las fiestas patronales del Cusco Yo desde niño había empezado Desde niño había sentido esta afición Por el arte gráfico Y sobre todo por expresar a través de este arte El sentir que yo tenía sobre las fiestas patronales Como ya ustedes lo habían dicho Yo nací y crecí en el barrio de Belén Entonces es un barrio del centro de la ciudad, ¿no? Entonces al ser un barrio del centro Yo desde muy niño estuve en constante interacción Con las fiestas patronales, ¿no? Y creo que cualquier persona que despierta Con ojos de niño a estas expresiones De nuestra cultura inmaterial Se queda, creo, un poco desbordado, ¿no? De la emoción que se siente Al escuchar una banda de músicos Al ver a los danzarines Al ver a los propios cargadores Hacer un esfuerzo tan grande, ¿no? Por llevar a su patrón o a su mamacha, ¿no? De un lugar a otro Entonces estas acciones Y estos hechos que yo vi Como les dije antes desde muy pequeño Me inspiraron bastante para representarlos A través del arte gráfico Y es desde hace siete años Que lo retomo nuevamente Para, bueno Para que mi arte también pudiese ser visto A través de las redes sociales Y de distintas publicaciones Que también hice, ¿no? En estos últimos siete años De hecho, el nombre de Inquillapa Nace justamente de una de las huacas Del sistema de seques Sabemos de que el sistema de seques Es una antigua relación de adoratorios Que había en la ciudad del Cusco, ¿no? Entonces, Inquillapa corresponde justamente Con el ídolo huaje Del inca Pachacutes, ¿no? Era una estatua de oro macizo Que dicen estaba en el actual Templo de San Blas, ¿no? El antiguo barrio de Tococachi Entonces, como Inquillapa Significa rayo de sol A mí me gustó bastante Ese nombre creo que expresaba también Un poco lo que yo quería hacer con mi arte, ¿no? Ser un rayo de luz, de esperanza Para traer un poco algo de nuestras culturas vivas De nuestra cultura viva Y expresarlo, ¿no? A través de otros medios A otras partes, ¿no? O a otras fronteras, ¿no? Para que nos conocieran mucho más En realidad es un Intillapa Usted, mi querido amigo Luis Usted nos ha comentado que sus trabajos Bueno, están en las redes sociales Lo ha compartido Todo este esfuerzo Pero también le preguntamos Si ha hecho alguna exposición física ¿No? Hasta antes de la pandemia Quizás hubo alguna sala Que ha podido montar Con todo el trabajo que ha venido haciendo ¿Ha habido esta oportunidad? O seguramente quizás nos vas a comentar Que eso es a un proyecto Coméntenos, por favor No, de hecho Lo que yo tuve Y en gran medida Fueron exposiciones colectivas Principalmente con el grupo De narrativa gráfica Coscomic Con quien inicié Ellos son un grupo de narrativa gráfica Es decir, abordan El arte gráfico Desde el cómic y la historieta, ¿no? Entonces yo inicié con este grupo Porque nos permitían bastante La publicación, ¿no? Que es algo creo que cualquier artista Que se inicia Tiene como Tiene las ganas, ¿no? Siempre de publicar Entonces yo inicié con este grupo Posteriormente hice otras publicaciones En otras revistas También actualmente En el 2018 Yo saqué mi primera publicación En solitario Que justamente es Un pequeño libro De narrativa gráfica En el cual abordo Un poco Este patrimonio inmaterial Que tenemos, ¿no? La tradición oral De los santos y vírgenes Del Valle del Cusco A través del cómic Y de la historieta, ¿no? Entonces Como exposiciones colectivas De mi arte Como exposiciones colectivas De mi arte, sí Las tuve Más una exposición En solitario Creo que sería Un bonito proyecto Para el futuro Muy interesante Mi querido Entillapa La temática Está centrada Efectivamente En los santos Del Valle del Cusco Pero también quizás Ha podido Abordar A las patronas A las Santas patronas De otras provincias Como Calca Quizás Urubamba Quizás Pisa O Pau Cartam O otras provincias Bueno Quisiéramos también Que nos comentes Sobre ello Sí No solo Abordo La temática Religiosa Católica Del Valle del Cusco Y de otras provincias También abordo En general Una temática Andina Es decir De las expresiones Del patrimonio inmaterial De los andes Que pueden O no ser Siempre Católicas Pero sí Efectivamente Lo que hago Con mi arte Es justamente Rendir un tributo A las personas Y sobre todo A los santos patrones Y a las personas Que son quienes Hacen la fiesta Posible Porque creo que No sería posible La fiesta Sin que todos Estos Cargullos Mayordomos No sé Jurcados Aún Aún en esfuerzos Para hacer Esta fiesta Grande Entonces Mi arte Justamente Sigue El orden Del calendario Si toca Julio Pues Seguiré A las mamachas A las mamachas De Pau Cartambo Guarocondo Las vírgenes Del Carmen Si toca Agosto Serán Las vírgenes Asuntas No solo De Calca Sino también De Chihuahua Y de tantas Otras partes A las vírgenes Del Rosario En octubre No solo De Guarguan San Salvador Sino también En el mismo Pau Cartambo Recordemos Que en realidad La patrona De Pau Cartambo Es la virgen Del Rosario La virgen Del Carmen Ya es Es más bien La hermana Menor diríamos De la virgen Del Rosario De Pau Cartambo Y así Como les dije Siguiendo el orden Calendárico Es que yo Veo que expresiones De estas fiestas Están justamente Cercanas A celebrarse Y claro A través de mi arte gráfico Les rindo Tributo ¿No? Qué lindo Qué lindo Tu trabajo Turay Luis Turay Intillapa Nos has comentado Que la mayoría De tus personajes Son santos Los patrones Hay algo Que ya llegando Bueno Tocando el tema Del corpus Me gustó Uno de tus trabajos Que vi Que dice Mamachas del corpus ¿Qué mamacha Del corpus Eres? ¿No? Y bueno Hay una interacción Dinámica ¿No? ¿Y cómo Nace? O sea ¿Cuál ha sido El proceso Para que Por ejemplo Digas Virgen Belén Eres la más popular Y simpática De tus amigas Siempre te gusta Lucir ropa nueva Tu habilidad Son las Tu debilidad Son las alhajas Y joyas A veces eres un poco Presuntosa Todos te quieren Y siempre andas Rodeada de gente En las fiestas Tienes Hermano militar O sea Para sacar Información Para cada uno En este caso De las mamachas Que son las vírgenes ¿Cuál es el proceso ¿Cuál es el proceso? ¿De dónde Consigues la información? Coméntanos Por favor Nos gustaría saber Claro Como les decía Lo que yo hago Más bien Es Más allá De solamente Ser arte gráfico Es también Una expresión De un trabajo Antropológico Es decir Observar Y detallar A través Claro Si lo diríamos así Etnografías visuales Sobre las diferentes expresiones De nuestro De nuestra tradición ¿No? Tradición oral Sobre todo Inmaterial De las fiestas patronales Entonces Lo que Pretende mi arte Justamente Es Concentrar Todo este Conocimiento Llamado Académico Que quizás Está relegado Solamente En los libros De texto O solamente Para Aquellas personas Que son Académicos Y Están dentro De ese círculo Y Entregarlo A través De Del arte Gráfico La narrativa Gráfica La historieta El cómica Y tantas Plataformas Hacia la gente ¿No? La gente común Los niños Los jóvenes Los adultos Yo creo que el arte Es una herramienta Muy poderosa Para llegar a Todo tipo De gente Sea o no Sea versada Académicamente ¿No? Creo que el arte Toca las fibras Más sensibles De una persona Y Ese es uno De los fines Fundamentales Que persigue Mi arte Gráfico ¿No? Pero como les dije También tiene una base Bien Fuerte Y Sólida De un trabajo Antropológico En este caso Cuando ustedes Se refieren A este Trabajo De las Mamachas Del Corpus Claro Efectivamente En el Corpus Christi Cada imagen Del Corpus Tiene Por decirlo así Una personalidad Simbólica Una personalidad Muy marcada ¿No? La mamacha La mamacha Belén Y la mamacha Purificada Por ejemplo Son vírgenes Que ostentan Bastante Sus joyas Sus alhajas Su riqueza Y en contraposición Tenemos a la mamacha Santana A Santa Barbarita O a la propia Mamachanati Que ya también Son En sus palabras O en las palabras De los devotos Son pobres Pero honradas ¿No? Entonces Desde esta dicotomía Un poco Es que Cada santo O cada virgen Tiene su propia Personalidad Y así como nosotros ¿No? En un grupo de amigos En un grupo de familiares En cualquier grupo social En el que estemos Creo que siempre Va a haber Personalidades Muy marcadas Y de esta forma En este trabajo De la De qué mamacha Del corpus O con qué mamacha O con qué patrón Del corpus Se identificas Lo que yo busqué Es justamente Resaltar Estas Estas características De la personalidad De cada santo O virgen Que existe En el imaginario Cusqueño Y bueno Ponerlas Ahí en un gráfico Tipo al estilo De estos Memes Creo Ya contemporáneos Pero que En todo caso Expresan un sentir Popular Y con el cual La gente También puede Identificarse ¿No? De esta forma La virgen de Belén O cualquier persona Que le gustan Las alhajas Las joyas Y es popular Y en todo caso A donde quiera Que vaya Siempre está Acompañada En el caso De las chicas Pues se identificará Con la virgen de Belén ¿No? Y en contraposición Aquella persona Que bueno Es un poco más humilde Más modesta Quizás No le pone Mucha atención A lo material Se identificará Con la mamacha Santana Santa Barbarita O en todo caso La mamacha Nati ¿No? Eso es un poco Lo que está detrás ¿No? Del trabajo este Al que hicieron mención Qué interesante Wow Sí que Yo cuando vi esto Dije a ver ¿Con cuál me represento? Creo que yo estoy acá Con la mamacha Santa Bárbara Me parece Está muy lindo Turay ¿Qué tal? ¿Qué proyectos Mediano Largo plazo Tiene Intiliapa ¿Qué ¿Qué piensas hacer? Creo que a partir de ahora Que estamos conversando También sería Que saques Una exposición Más personal Tal vez Aparte de ello ¿Cuáles son tus perspectivas? ¿Hasta dónde Quiere llegar Intiliapa Turay? Bueno Intiliapa De momento Estoy preparando Una publicación En base justamente A A lo que Es mi Tesis De maestría ¿No? Que justamente Trata Estos aspectos De la tradición oral Dentro del Valle del Cusco Dentro de los Santos La Asamblea de Santos Justamente Entonces Estoy preparando Actualmente Lo que espero Vaya a ser Una futura publicación ¿No? De ese trabajo En el ámbito académico Ahora en el ámbito Artístico No tengo Aún Digamos Una Algo Concreto A futuro Planeado Pero Como ustedes ya me han dicho Sería una bonita Una bonita Iniciativa ¿No? Que se haga una Exposición ¿No? En el futuro Con los trabajos Que hasta ahora He realizado Que no son pocos ¿No? Porque creo que ya Dibujá todos los Santos Del Valle del Cusco Y de la región Entonces Sí Sería un bonito Trabajo Que podría seguirse Como les dije De una publicación Académica ¿No? Como les dije antes Creo que el arte Es una herramienta Muy poderosa Para transmitir Un conocimiento Que quizás está relegado Al ámbito académico Y que este conocimiento Y que este conocimiento Puede ser Más bien De un ámbito Más abierto Más para la gente En común Ahí está Sí Seguramente Que van a ser En el camino Va a surgir Este Más cosas Más sueños Y más para andar Turay Ya más o menos Para ya Casi finalizar Si Hilario No tuviera alguna pregunta Yo me gustaría saber ¿Dónde Los que nuestros oyentes Los que nos están Acompañando En este podcast Cultural Causa y Ninchis ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En qué redes estás? ¿En qué medios? ¿O local? ¿Cómo? A ver Turay Bueno Principalmente La red Por la que Más Me muevo Es el Facebook ¿No? Ahí Pueden buscarlo A través de la página Con el nombre De Intiyapa También estamos En el YouTube Con nuestro trabajo Audiovisual Que claro Además De hacer Arte gráfico También Soy artista Audiovisual Entonces Dentro de las piezas patronales Un poco que Me gusta grabar Y también Entrevistar ¿No? A la gente Que Claro También forma un poco Parte De mi trabajo De investigación Entonces Con estas grabaciones Y entrevistas Me gusta hacer unos Pequeños videos Sobre Justamente Estos Dichos Dimes Y diretes Habladurías De los santos ¿No? Estas historias Que Quizás En algún momento Están Un poco Que no se llevan ¿No? Con el dogma Católico Pero que expresan Bastante Sobre Nuestra idiosincrasia Cusqueña ¿No? Excelente Entonces Pronto También te queremos Ver en Instagram En TikTok Y bueno Y en Arte Gráfico Y como dices Inti Yapa Pues Cancharipuni Inti Natura Hilario Y Machatabancho Muy interesante La historia De hecho Seguramente A muchos Muchos oyentes Nuestros Seguidores Nuestros Van a tener Interés En visitar ¿No? A su A su cuenta Personal Bueno A Inti Yapa En el Facebook Ha sido Grato Poder Conversar Contigo Lucho Bueno Deseándolo Siempre A nombre De la Dirección Desconcentrada De Cultura De Cusco Éxitos Académicos En lo Artístico En lo Personal En fin Y ojalá Pronto También se Pueda Después De que Pase Esta Pandemia Podamos Visitar Una Exposición Tuya En estas Salas Que Seguramente Gustoso Van a Aperturarte Tanto La Municipalidad De Cusco El mismo Ministerio De Cultura O Otros Espacios Muchas Gracias Por tu Tiempo Por este Por este Espacio Y por Compartir Tu Trabajo Con Nosotros Y a Través De este Podcast Cultural Con todos Los que Nos vienen Siguiendo Vienen Compartiendo Y vienen Viendo Y tienen Interés En Las Artes De hecho Las Artes Como lo Has Dicho Muy Bien Es Una herramienta Muy Importante Para Transmitir Conocimientos Y lo Dirección Desconcentrada De Cultura De Cusco A continuación Compartimos Con Ustedes El Trabajo De Nuestros Compañeros Del Kapajñán De la Dirección Desconcentrada De Cultura De Cusco Audiocuentos Del Kapajñán Tradición Oral De Los Pueblos Escuchemos El Audiocuento La Aparición De La Virgen De Siliota Audiocuentos Del Kapajñán Tradición Oral De Los Pueblos La La Aparición De La Virgen De Siliota Cuenta Una Vieja Historia Que En Un Pueblo Lejano De La Provincia De Espinar Un Niño Pastor De Ovejas Se Encontró Con El Mismísimo Niño Jesús Un Día Muy Temprano Salió Detrás De Sus Ovejas En Sus Bolsillos Cargaba Sus Canicas Y Su Trompo Llevaba Una Alforja Donde Estaban Sus Alimentos Un Poco De Chuño Con Queso Que Su Mamá Le Había Preparado Era Delicioso Para Él Luego De Correr Por Aquí Y Por Allá El Pastorcito Cansado Se Sentó A Descansar Y De Repente Le Cogió Un Sueño Profundo En Sus Sueños Estaba Jugando Tiros Con Otro Niño Que Tenía Las Canicas Más Brillantes Que Jamás Había Visto Le Brillaban Sus Ojos Ambos Eran Felices Jugando Ese Momento El Niño Pensaba Que Era Realidad Pero Al Despertar El Niño Sacó Sus Canicas Y Dijo ¿Cómo Quisiera Que Ese Niño Venga Para Jugar Tan Grande Y Fuerte Fue Su Deseo Que Se Le Apareció El Niño Jesús En Persona Sin Embargo El Pastorcito No Sabía Que Era El Niño Jesús Al Momento De Despedirse El Niño Jesús Le Regaló Sus Hermosas Canicas El Niño Feliz Volvió A Casa Y Contó La Historia A Sus Padres Quienes No Le Prestaban La Atención De Vida Sin Embargo Tan Brillantes Canicas Así Pasaron Varios Días Y Siempre Traía Algún Juguete Nuevo Sus Padres Ya No Pudieron Esconder Su Asombro Y Le Preguntaron ¿Quién Te Regala Esos Juguetes Y Canicas Hijo? Él Les Contó Toda La Verdad Les Dijo Que Ese Niño Se Había Aparecido Una Tarde Con Su Mamá Una Señora Muy Buena Sus Padres Decididos A conocer A la Señora Y Al Misterioso Niño Decidieron Acompañar A su Pequeño Con Sus Ovejas Su Hijo Los Llevó Por El Lugar Donde Acostumbraban Jugar Pero No Había Ninguno De Los Dos Buscaron Por Los Alrededores Y En Una Pequeña Gruta Encontraron Una Piedra Con Una Imagen El Pequeño Pastorcito Se Alegró Bastante Al Reconocer En La Piedra Al Niño Y A Su Mamá Y Les Dijo A Sus Padres Es El Niño Es El Niño Con Él Jugaba Y Ella Ella Era Su Mamá Sus Padres Al Ver Que Se Trataba De La Virgen María Y Del Niño Jesús Se Arrodillaron Y Oraron Ambos Padre Y Madre Decidieron Llevarse La Imagen A Su Casa Y En La Noche En Lo Más Profundo De Sus Sueños Un Ángel Del Señor Les Habló Y Les Dijo Vayan A Los Curas De Los Templos De Yauri Coporaque Y Pichigua Díganles Lo Que Han Visto Indicándoles Que Deben De Levantar Un Templo En El Lugar Donde Habías Encontrado Esta Piedra Curiosamente Según El Cuento Dice Que El Cura Que Llegó Primero Fue El Cura De Yauri El Que Llegó Segundo Fue El Cura De Coporaque Y El Que Llegó Tercero Fue El Cura De Pichigua Cumpliéndose Lo Dicho Por El Ángel A Los Padres Del Pastorcito Aquel Que Venga Primero Será Porque Tenga Más Fe Y Su Pueblo Florecerá El Que Venga Segundo Por Su Fe Permanecerá Más El Tercero Por Su Incredulidad Desaparecerá En aquel Lugar Se Levantó Un Templo En Honor A La Virgen María Y Que Resultó Ser Una Réplica De La Virgen De La Silla Del Genial Pintor Renacentista Rafael Sancio Desde Aquella Vez Hasta Hoy Cientos De Personas Se Desplazan A Través Del Capajñán O Gran Camino Inca Realizando Cada Mes De Setiembre Una Peregrinación Hacia Este Lugar Queda En El Distrito De Pichigua En Espinar Los Caminos Que Nos Unen Los Audiocuentos Del Capajñán Tradición Oral De Los Pueblos Es Una Producción Del Proyecto Capajñán Sede Cusco También Los Y Las Invitamos Visitar Las Distintas Plataformas De La Dirección Desconcentrada De Cultura De Cusco Facebook Youtube Spotify Para Seguir El Trabajo De Las Diferentes Subdirecciones Y Áreas De Nuestra Institución Recuerda Que Este Podcast Estará Disponible En Youtube Y Spotify Hemos Hemos llegado A la Parte Final De Nuestro Podcast Cultural Causa Y Ninchis Agradecemos Su Sintonía A Nombre De Subdirección De Industrias Culturales Y Artes De La Dirección Desconcentrada De Cultura De Cusco Sumak Lla Wale Lla O Kut Tinc Kamaña Tinc Cunan Ciscama Tupac Cunan Ciscama Cunan Cispa Sá Pinchak Cunan Cispa Causa Y Ninchis Podcast Cultural Tupan An Ciscama Dirección Desconcentrada De Cultura De Cusco No Hay Desarrollo Sin Identidad Centenario Del Perú Gobierno No Del Perú